Ahorita estamos en zona de un tornado y estamos bajo el túnel donde se puede formar, como ven las nubes ya van más recio, el árbol ya empieza a agarrar más, agarrando fuerza, ese árbol también ya se está empezando a mover, esperemos que no toque tierra, miren, va recio y el hijo de la chingada, ese es un tornado señores, oh oh, ahí está dando remolino miren, eh, ahí está dando vuelta el hijo de la chingada, miren el árbol ya está agarrando más fuerza aquí, eh, ya viene con lluvia, eh, miren, arriba se puede apreciar que se está haciendo el remolino, se atrancó y se empezó a dar vueltas y en estos momentos ya empezó a llover, porque vamos a estar al lado, a estar afuera para cualquier cosa, corremos al basement, llegar a lo más importante y a correr, miren, ya está corriendo más fuerte el aire en estos momentos, hace como media hora sonó la alarma de tornado, ya empezó a generar, miren cómo se está moviendo, hasta el pino, eh, nomás que no se le pelusca, el hijo de la chingada, a remangar aquí, porque, chavo, este es un tornado, que, ojalá sea la cola nomás aquí, pero miren, ya te me vendo feo, cómo está, miren, oh, oh, shit, la madre, miren, como ven los pinos, señores, estamos en, en un tornado, agarra fuerzas y disminuye, ojalá no me haya sido la, mientras que los perros no huyen, miren, como arte de magia, ya se paró en seco el árbol, eh, miren, el árbol ya, tranquilitos como si nada, ya, ya, otra vez, ahí va, miren, ojalá nomás sea, la mitotera ya empezaron a moverse, ya la gente allá, ya está moviendo, a guardar cosas, a ver si no me, se llevan el, el asador, con todo y casa para arriba, ya está moviendo, 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 Mientras que no truene está bien Que tronando se vienen Los pinches rayos En los árboles De moverse A 30 35 millas por hora Se paran al seco Agosto 8 Del 2020 Para que no haya falla No me gusta nada este silencio Así es señores Estamos grabando Poquitas ráfagas de Tornado Que está pegando aquí en el área de Condado de Carver Aquí en Minnesota Perro Ya empezó a Fadoso ese perro que está ahí Y se llama Kobe Bueno si algo más pasa En caliente En caliente Salimos por fuera a grabar Ahí estamos A los vecinos también Ya salieron Están chequeando A ver si no les tumbaron La antena Andamos a la En zona de alerta Cualquier cosa Agarrar carro Y vámonos Y los perros Y Ahorita como estoy solo Agarro perro Camioneta Y fuga A perder mi Hijo de la chinga Ahí estamos Más